Nada hay en este mundo que me guste más que tú. Eres vicio y pasión. Eres calma y agitación. Eres la luz del sol. Eres en esta vida lo mejor. Hola chavales, muy buenos días a todo el mundo. Es una expresión que se queda corta para definir lo maravillosa que me pareces, pero sirve bien para decir lo que siento por ti. Sí, me gustas. Y mucho. Me gustas es una expresión. Es una expresión que se queda corta para definir lo maravillosa que me pareces, pero sirve bien para decir lo que siento por ti. Sí, me gustas. Y mucho. Boom. Esto ni Enrique ni Julio Iglesias juntos. Chavales, la próxima frase. Que me gustas ya lo sabes. Aprovecho cada instante para que se note. Solo me falta escribírmelo en mitad de la frente. You already know that I like you. You already know that I like you. I take advantage of every moment to show it. I just need to write it. I just need to write it. I just need to write it in the middle of my forehead. Que me gustas ya lo sabes. Aprovecho cada instante para que se note. Solo me falta escribírmelo en mitad de la frente. Frase número tres. Sí, me gustas. Sí. Y mucho. Y sí. Quiero estar contigo a cada momento. No hasta que me canse, sino hasta que se acabe todo el tiempo del universo. Sí, me gustas. Sí. Y mucho. Y sí. Sí. Quiero estar contigo a cada momento. No hasta que me canse, sino hasta que se acabe todo el tiempo del universo. Próxima frase. Chavales. By the way, please leave me a like, because it helps my channel. All right. Me has gustado desde el primer instante, desde casi antes de conocerte, porque sabía que alguna vez te encontraría. Y así ha sido. En uno de los giros que da la vida, me encontré contigo y ya no te dejo. Olé. I liked you from the first moment, almost before I met you, because I knew that someday I would find you. And that's how it has been. In one of the turns that lives give me, I found you, and I won't leave you anymore. All right. Next phrase. Play ya. G5. ¿Cómo no me vas a gustar? Tendría que ser el mayor necio de la historia para que no me gustaras. Es imposible no enamorarse de ti y quererte más allá de todo el límite. Hey, how can I not like you? I would have to be the biggest fool in history for me not to like you. It is impossible not to fall in love with you and love you beyond all limits. ¿Cómo no me vas a gustar? Tendría que ser el mayor necio de la historia. Para que tú no me gustaras, es imposible no enamorarse de ti y quererte más allá de todo límite. La próxima frase. Me gustas desde que te vi la primera vez. Ya podrían pasar mil años y surcar tu rostro un millón de arrugas. Ya podrás enfurecerte como una hidra o lanzar fuego como un dragón. Pero tú siempre a mí me gustarás. I like you. Me gustas desde que te vi la primera vez. Ya podrían pasar mil años y surcar tu rostro un millón de arrugas. Ya podrás enfurecerte como una hidra o lanzar fuego como un dragón. Pero tú siempre a mí me gustarás. Que me gustas debería ser para ti una de las verdades inmutables, como lo es que la tierra gira alrededor del sol. Yo espero demostrarte esa verdad a cada momento que pueda. Que me gustas debería ser para ti una de las verdades inmutables. Como lo es que la tierra gira alrededor del sol. Yo espero demostrarte esa verdad a cada momento que pueda. Me gustas debería ser para ti una de las verdades inmutables. Me gustas debería ser para ti una de las verdades inmutables. Y también cuando callas. Me gusta tu sonrisa. Me gusta compartir contigo la vida. Nada hay en este mundo que me guste más que tú. Eres vicio y pasión. Eres calma y agitación. Eres la luz del sol. Eres en esta vida lo mejor. There is nothing in this world that I like more than you. You are vice and passion. You are calm and agitation. You are the sunlight. You are the best in this life. Nada hay en este mundo que me guste.